Bueno Estos son los momentos antes A la Bueno, aquí si quieren darse una vuelta por el castillo Como ustedes quieran Bueno, que cosa, pensé que te habéis ido a dormir Bueno, Zergus ¿Cómo ha pasado todo esto? Cuando éramos solo los tres, tú y yo y el abuelo Jankaku Que me dunquearon No me podía imaginar que ha pasado nada de esto El abuelo Jankaku fue el héroe de la ciudad-estado Y Zergus es el líder del héroe de la ciudad-estado Es algo así como un mal sueño Ahora tenemos realmente que luchar contra él Luchar contra Jowy Bueno, Pílica se... ¿Qué pasa aquí? Bueno, no es nada, Pílica está bien De veras todo va bien, estoy seguro que irá bien Bueno Zergus, voy pronto a dormir Todos cuentan contigo Tienes que estar caliente y dormir Bueno, tenemos nuestra navegación y dormimos Bueno, es decirle que esta es la parte anterior A la batalla contra Luka Donde por fin Ya después de estas cosas Tendremos una batalla con Luka De mapa De ejércitos Después tendremos la gran batalla Que es la que puede ser la batalla más difícil del juego Y después tendremos una batalla personal Uno contra uno contra Luka Personalmente para deslutar Yo le puedo ir diciendo Que la batalla más importante del juego Es... Un grupo De... Seis personas Contra Luka Luka resistirá a ese grupo Y pasarán a otro grupo De otras seis personas Contra él Volverá a derrotar a ese grupo Y finalmente habrá un tercer grupo De seis personas contra Luka ¿Vale? Después Cuando termine con ese grupo Lo dejaremos de evitado Y tendremos una batalla Uno contra uno De Ryou contra Luka Para finalmente matarlo Bueno, les explico que los tres grupos Hay personas obligadas Que es En el grupo uno Tiene que estar obligatoriamente Flick En el grupo dos Tiene que estar obligatoriamente Víctor Y en el grupo tres Tiene que estar obligatoriamente Ryou Son las tres personas Que no van a estar juntas en un grupo Cada uno estará en un grupo diferente Así que Y tienen que estar obligatoriamente Bueno Tras esa conversación De que nos van a atacar Directamente nuestro corazón Y tal Ya han conquistado Radat Y todo Podremos ir hacia la cama Estaremos en la cama Perdón Y saldremos desde el cuarto Y hablaremos con Nanami Bueno, buenos días Zergus Lo siento por lo que dije ayer Supongo que hay que luchar Pero Ten cuidado Zergus Se nos une Nanami Y Nos dirigimos Hacia La sala de reuniones Bueno Los Zergus Los Zergus de Highland a presión Radat Los Ridley Se ha desplegado Para comprobar el número de enemigos Los trabajitos han sido Contra nosotros En casi todas las batallas Pero esta será La más ardua Si perdemos aquí Su River Caerá también En manos del Zergus de Highland Si eso ocurre Se fijará en el destino Hacia estado No quiero pensar No quiero pensar sobre eso Más el Príncipe Luca Bueno, el Rey Y ahora del informe El Lord Ridley Ha sido un boscaio rodeado Ellos serán barritos Por favor Envía refuerzos Bueno Pues resulta que Lord Ridley Ha de comprobar el estado De Radat Ya que Ha sido capturada por Highland Entonces Bueno Highland Ha rodeado Y ha capturado A Ridley Así que bueno Vamos a enviar refuerzos Para Rescatar A Lord Ridley Así que bueno Entiendo, vamos Bueno Esta es una Escena curiosa Una batalla curiosa Ya que Lo normal Es que ustedes Pierdan Así que Lo normal es que pierdan No pasa nada Si pierden No importa Es parte del juego Pero bueno Si hay una cierta escena Yo no la No creo que la logre sacar Pero bueno Hay una pequeña escena Que es Que ustedes logran rescatar A Lord Ridley Para rescatar A Lord Ridley Lo que tienen que hacer Es Colocarse a su lado Simplemente Se colocan a su lado Y rescatar A Lord Ridley Habrá una pequeña conversación Y una cenita Y ya está Simplemente Pero bueno Ya les repito Lo normal es Que pierdan Que pierdan Fue buena Esa La verdad Va bien Va bien El ejército Va bien Vale Está resistiendo Está resistiendo El Ridley Bueno Parece que tiene guante Ahí aparece El ejército Nuestro Bueno Nuestro ejército Hay una forma Hay un Bueno Una forma En un pequeño truco O algo Pero bueno Ya les dije Que yo no lo voy a hacer Que es Para salvar Ahora los Ridley Deberían de colocar A Chaco Y a Juan En El grupo de Kiba Ahora les mostraré Este es el grupo de Kiba Si ponen Aquí a Chaco Y a Juan Yo no lo he hecho Pero bueno Se los comento A lo mejor Tienen alguna Cierta posibilidad De Rescatar Al Ridley Porque Chaco Hace que se muevan Dos casilleros más Y Juan Puede curarlos Si tiene algún problema Bueno A ver Si consigo Ataco 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 con Ridley Bueno Ridley está aguantando Bastante bien Como consiga Rescatarlo Ya bueno Será la primera vez Que lo consiga Y nada mejor Que en vídeo Bueno Perfecto Bueno Allí cae yo la mitad No importa Todavía puede aguantar Todavía puede aguantar Así que A ver si consigo acabar Perfecto Lo remato bien Si sigue utilizando la crítica Vamos Perfecto No Ya Venga Muerto Bueno La verdad es que duro bastante Así que No está mal Como pueden ver Se puede lograr Si tienen suerte Se puede lograr Rescatar a Ridley Pero bueno No ha muerto Por supuesto que no Porque si no La historia no puede continuar Así que bueno Simplemente Está herido Y lo ha capturado Así que nada Nos retiramos Muy bien Ridley Es bueno Todo lo que podemos hacer Es regresar por seguridad El ejército de Highland Ya se ha ocupado De Radat Y ahora está acercándose A su window El enemigo no es solo El ejército de Highland Sino también Soldado de otros países Bueno Aquí aparece Luke A darnos una cierta información Que es parte del enemigo Sasarai De Armonía Lo conozco bien Dejadme cuidarlo Bueno Quiero decir que lo conoces No tengo que decirlo Sasarai y él Si juegan a su quad en 3 Yo no lo he hecho Pero He leído sobre ello Ya sabrán La relación que pueden Llegar a tener Con Luke Y todas esas cosas Así que nada Bueno Simplemente Darnos la información esa Bueno Si juegan a su quad en 3 Ya se enterarán De toda la historia Así que nada Si es una estrategia Busca Ya tenemos una Que lo explicaré más negra Bueno A descansar Muy bien Pues ahora No tendremos que ir A descansar a la cama Nos dirigiremos Hacia arriba Y Esta es la cena Que esperaba Esta Tessai Bueno Tessai Zergus Quisiera ver contigo ¿Está bien? Si Dejé algunas herramientas En mi casa Como artesano Me duele separarme De mis herramientas Sé que eres egoísta Pero ¿Podría regresar A la casa conmigo? Eso es todo Lo que vine a decir Estoy tan avergonzado Muy bien Pues Tras esa cena No entren en el cuarto Dejaremos la parte de la guía Hasta acá Y Ya les comentaré Y Bueno Ya empezaremos a reclutar A muchos personajes Así que nada Hasta luego